El historietista y dibujante Francisco Ibáñez, creador del cómic Mortadelo y Filemón, ha muerto este sábado por la mañana en Barcelona a la edad de 87 años. La editorial Pinguin Random House ha lamentado su muerte en un tuit en el que ha reivindicado a Ibáñez como la figura más importante del cómic español. Nos deja el enorme legado de su lucidez, sentido del humor y más de 50.000 páginas con personajes memorables que han hecho felices a un gran número de lectores, añade el tuit. En 1994 ganó el premio del Salón Internacional del Cómic en reconocimiento a su obra, en 2002 se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2021 la Creu de San Jordi de la Generalitat. Además, también publicó otras series de historietas reconocidas como La Familia Trapisonda, Trece Rue del Percebe, El Botones Sacarino, Rompe Techos y Pepe Gotera y Otilio.